¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Fénix Black de 501 Continuando con el juego de Deadpool Ya se me pasaron esto Para hacer la presentación Ahorita regresan, ahorita regresan las plataformas Tenemos que subir hasta acá esta antenota A ver si logramos detener El mismísimo Mr. Sinestro, así que Ay, ya tengo munición, bueno Espero que llegue Ay, si llega ¡No! ¡Ojo! Se me queda bugueado Bien, ¿podré brincar aquí? Ay, pues sí Mira nada más, yo pensé que ya daba por perdido esto Parece ser que no ¿Qué es esto? Lo puedo activar Pues sí Bien, ¿aquí qué me toca? ¿Qué me toca? A ver, vamos a darle, vamos a darle Como en el GTA ¿Qué rayos? ¿Ah? ¿Y hay una? Bien, tengo que seguir subiendo algo así Bien, tengo que seguir subiendo algo así Nada más que aquí hay una vaca A ver, venga, la vaca Esto va subiendo Ojo, pero yo no sé con cuál continuó Será esta de acá, ¿no? La que viene, pero ¿En la torre? ¿Cómo? ¿Cómo llegó aquí? Ok, ya llegamos, ya llegamos Bien, esta ahí está Bien, ok, ok, ok Se pudo, ¿no? Creo que se pudo Tenemos que seguir subiendo Ajá Solo que Wow, ¿y esto? Cuidadito Ok Me da a mí que No Ojo Que no estoy subiendo tanto Pero no pasa nada ¿Llegamos? Perfecto Ahora sí La voz dedique ¿Qué es lo que se llama? ¿Se está ceñendo el guion? ¿En serio? ¿Qué rayos? A ver, vamos a pulsar todo ¿Te gusta? A ver, ¿qué pasa su primo? La A Es electrocutan verde Con X, electrocutan Uy, ¿en rojo? ¿En serio? A ver, vamos aplanarlos todos ¡Mira como aplanó todo! A ver Órale Creo que... Uy, ya valió ¿A qué onda Cable? Aquí te va la bolita Jajaja ¡Oh mira! ¿Escrito porque? ¿Es en serio esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿No puede ser? No ¡Claro! Sí, sí, yo lo hago Bien, ¿cuál es? Bien, busco una pieza para Cable Busco la primera pieza del Sentinela para Cable Dijo que estaba como por aquí, ¿no? Creo que está allá arriba No sé si está... ¿Por aquí? ¿Está aquí adentro? ¿En serio? ¿Interacción? Buenas, buenas, esto se abre, de verdad Ok, ya está abierta Bueno Bien, por cierto, aquí vi cosas Déjenme ver qué hay por aquí, porque al parecer también había moneditas acá Y... bueno, munición sí tengo, así que... ¿qué es esto? Me lo llevo Tengo 71.000, todavía me falta para conseguir más cosas Me da que va a haber gente aquí, ¿eh? ¿Estás seguro de que este plan va a funcionar? De la nada, bien, no pasa nada Por cierto, ¿por qué estoy utilizando esto? Bien, vamos a utilizar estos buenos martillotes Ya que tenemos oportunidad Mira nada más como los agarro a 10 de cimiento Bien, ¿tú qué haces mi amigo, eh? ¿Te gusta eso? ¡Uy! Ahí viene el otro por la espalda Por la espalda... ¿Este qué está haciendo? Mira, 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 espera, 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 espera A ver, a ver, atácame... No, 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 no El otro también... ¡Ojo! Que están buenos y oportunistas, ¿eh? Que son... Bien, ahorita me los llevo A ver, ya estuviste mi amigo Ya, mugre cuenchi, ya, estás muy pelón Uy, como para andar peleando aquí conmigo Oh, mira, tenemos más moneditas Supongo que esto va a ser por aquí Si esto es por aquí, entonces... ¿El otro sería un camino o no había más caminos? No, ah, no había más caminos Yo pensé que había otro camino No sé, de tiro pensé que había otro camino, la verdad No vi que solamente era este Bien, pues vámonos Oigan, cuanchis ¿Dónde están? Estaciones baratas de God of War Bueno, de Kratos Hay gente aquí Aquí se ve como que es para pelear O para disparar así como por la espalda Algo por el estilo ¡Qué lugarcito! Ah, está allá arriba Bien, pero aquí esto... ¿Qué onda? Ok, bien Tengo que llegar ahí también Pero para esto primero necesito Una batería que creo que acabo de ver allá arriba La pregunta es cómo se llega Ah, por aquí Vamos entonces por aquí Aquí puedo saltar, sí Muy bien Parece que solamente puedo saltar donde están esas cosas verdes, ¿no? Bien, célula de energía Pero no hay otra cosa por acá antes de continuarlo Porque capaz si pierdo algo y no quisiera que así fuera Mira, chimichangas Perfecto Son justo y necesarias acá llevármelas Así que, perfecto Unas buenas chimichanguitas y... Ahí vamos, listo Ahí pensé que me la tenía que llevar cargando Por eso me fui Pero bueno, a ver Otra cosa para allá No creo... Oh, pensé que había un coleccionable o algo así Pero no Bien, a ver Lo colocamos aquí Jejeje ¿Y ahora qué hacemos? ¿Interacción también? Perfecto A ver Vamos a tirarle ¿Hacia dónde le tiro? ¿Hacia acá? Hacia acá Hacia acá le tiro Bien Aguántame ahí Porque Creo que puedo subir aquí Tranquilamente Allá no Se puede ¿En serio? Bien, entonces Tiene que ser completo Si no, no quiere Yo pensé que iba por fases Bien Vamos a tirarle Oh Bueno, vamos a dejarlo así Ya que tiró eso Bien Ahora sí Veamos ¿Qué puedo hacer aquí? Me llevo estas cosas Las monedas Pero ¿Hay gente acá? ¿Acaso? ¡Ay! Sí hay gente ¡Hay malandrines! Bien Esto es como que Dura un poquito ¿Eh? No, las mejores disponibles Ok, perfecto Estos ahorita No los llevo Pero ¿Dónde estás mi amigo? ¿Eh? ¿Por qué disparas? Espérame, espérame Eh, espérame Espérame Uy Espérate Me cae un poco mal también Que he tenido teletransportación No puedas ¡Órale! ¿Por qué tanto? Cuidado Vámonos No puedas llegar como con estos tipos Así de un ataque Estaría genial la verdad Honestamente me encantaría eso Pero Creo que no se puede aquí Porque por ejemplo con Logan Por lo menos en el juego de De X-Men Origins El otro Si nos podemos aventar Bien, cuidadito ¡Vámonos! ¡Órale a todos! ¡Claro que sí! Pero aquí pues no tenemos como una forma rápida De llegar con estos tipos Bien, este ¡Ah! Yo pensé que Que era nuevo este tipo Pero no Al parecer ya le había dado sus buenos golpes ¿Quién me llevó esto? ¿No hay más? Ok, sí Hay moneditas Pero Tengo todo relleno ahorita ¿No? ¿Cómo se llega allá? ¿Rincándole? Uy Pero no sé para dónde Honestamente no sé No creo que este hombre llegue para allá ¿O sí? ¿Será? Si esto se rompiera Sería mucho más fácil Pero creo que no se rompe ¡Ajá! ¿Esto se abre? No Esto no se abre Igual y es por allá en frente Pero ¡Ah chis! ¿Por qué no dio el doble saltito? ¡Oh! A menos que sea por aquí ¡Ojo! Que aquí hay más ¡Ah! Sí Aquí hay más cosas Claro ¿Para qué querías la batería Si no era para esto? ¿No? Otro bracito ¡Ja ja! Bien ¿Y este brazo qué hace? ¡Ya! Let's pull some strings Honestamente no sé ¡Oh! Es como un puente Solo destruye eso Creo ¿Hace algo más aparte de eso? No aparece ¿Por qué querría yo estar aquí? Aquí puedo No es como que puedo hacer más ¿No? A ver ¡Oh! Tal vez es para llegar De uno al otro Bien, bien, bien Entonces esto lo tengo que colocar Acá arriba Para brincar Mira nada más Con razón Bien, bien Pues sí es así Eso creo Si no ahorita ya valió ¿No? ¡Ja ja! Bien, hay que subir entonces En las manoplas estas Ok, bien Y luego el otro ¡Suscríbete! ¡Vamos a volver a este pedazo! ¿Por qué necesitamos esto de nuevo? Bien, bien Bien, lo tenemos Y tenemos un montón de moneditas Por aquí ¿Qué es este lugar, eh? No pudimos haber venido por aquí ¡Ja ja! Digo de casualidad Parece ser que no Pero ¡Oh! Y esto es Como de munición nada más Hay gente al parecer Sí ¿Qué haces mi amigo? ¿Qué rayos? ¡Ja ja! Trata de darles un golpe Y me los dan ellos a mí ¿En serio? ¿De qué se trata? Juego Bien Estoy disparándome en la cara ¿En serio? Anden haciendo eso No es bueno para su salud Se los puedo asegurar ¡Vámonos! Vamos a verles con todos estos tipos Bien Este ya casi está Ahí está, perfecto ¿Tú qué haces mi amigo, eh? ¿Piensas que Uy, que te vas a librar de esta? ¿Acaso, eh? ¿Eso piensas? ¿Eso piensas? Qué mal que pensaras eso ¿Por qué no fue así? Puros sueños Piensas mi amigo Puros sueños Ah, esto no me lo puedo llevar No Pero la monedita sí Tengo 124 Mil Así que vamos a ver Ahorita yo creo que veo Si tengo otras mejoras Pero Mientras hay que continuar A ver Ahorita vemos que necesitamos ¿Qué es esto? Ah, esto creo que va a explotar ¿Dónde está Cable? Allá, no? Sí Pero aquí hay cosas Jejeje Pero aquí hay munición ¿Pero de qué? ¿De arma poderosa, no? Sí No, todavía no Bien, Cable No lo veo ¿Estás aquí? Cable Ah, pues sí Aquí está la pieza Ah, ¿dónde está la otra? Perfecto Pues vamos por la otra Entonces Busca la pieza Para Cable ¿Dónde está? ¿Había otra? ¿No es cierto? Igual y me salen más pelones por aquí Eso pienso yo No sé Más enemigos Este lugar se ve muy de pelea Ay, claro que sí Ya decía yo ¡Uy, cuidado! Bien Vamos a eliminar a este Si es posible De una forma rápida Me gustaría Ojo, porque aquí creo que tengo dos Que tienen escudos Bien, cuidado A ver si me puedo llevar a estos ¿Quién es el principal? Este Creo que este es el principal Cuidado Es que hay uno que está dando la escuda al otro Creo Espérame Este ¿Quién le está dando la escuda a quién? Bien, vamos Bien Según yo es este ¿Vamos? ¿Se están quemando? ¿Qué están haciendo? En esta mente no sé Pero bueno Bien A ver Es que se están Curando estos dos ¿No? Me da a mí que sí Bien, cuidadito Y hasta eso que los tengo aquí Adiestra y siniestra Bien, cuidado No, no se recuperen No se recuperen Es que estos son los del escudo Ojo A ver O son los otros Nosotros creo que ya me los estoy echando Bien, no pasa nada Bien, cuidadito Vamos a aventarles Más todavía Ok, espérame, espérame, espérame No entiendo Este ¿Sí lo puedo eliminar? Bien, cuidado Ok, con B Cuidado Ok, a ver, a ver, a ver Aquí es lo que ya no entiendo Si les estoy haciendo daño, ¿no? Es al parecer nada más por la zona Ojo Eh, pero Eh, payaso Mi cuidadito Cuidado Pues sí Deadpool aplasta Uy, cuidado En estos tipos ¿Qué onda, eh? A ver Vamos a darle a este así Adiestra y siniestra No pasa nada No pasa nada Bien Ok, tengo otra vez el ataque Vamos Un buen ataquecito Claro que sí Este, ¿qué onda? ¿Por qué están durando tanto, eh? Bien A ver, el otro ¿Sabes qué estaba haciendo? Amigo, lárgate de aquí Bien, cuidado Uf De veras con ustedes Están durando un montón, ¿no? Cuidado A ver, este ya casi está Este ya casi está Oh, pero por favor ¿Cómo no va a estar ya? Bien, cuidado Ya le queda nada Pero ya ¿Puedo? Pero ya sí, ya Ya ni tiene vida Ya no tiene vida Ok, bien No pasa nada Bien, cuidado Ok, lo tengo A ver A ver ¿Y estos? ¿Qué onda con estos? Vamos a ver No entiendo estos Como los tengo que eliminar La verdad, eh Porque Por más daño Que les estoy haciendo Bien Creo que no Es suficiente Cuidado Para andarlos eliminando O tal vez sí, eh Creo que este ya casi está Bien, tú ya casi estás No, mi amigo Ahí viene el otro payaso Bien, cuidado Igual y con las katanas También Resulta mejor Digo, no sé Porque están aquí Muy bélicos estos tipos Bien, cuidadito A ver, vamos a hacer esto Con las buenas katanas Bien Amigo, ya, 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 ya Perfecto Solamente quedas tú Uy, solamente quedas tú Mi amigo Vamos a agarrarte Uy Con un buen combo de cambio Bien Funcionó ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no? Ahora duran más Claro ¿De dónde había venido? Por aquí, ¿no? Sí Y vamos hacia allá Con unas buenas monedas Por supuesto que sí ¿Más gente? No, todavía no hay más gente No entiendo por qué Se me complicaron tanto Estos tipos, eh Vámonos A ver si el otro no me ve Claro Ah, ya me vieron Claro que sí Tenían que verme, ¿no? Bien Lo que no sé Es dónde estaban las otras cosas Ah, ya vi Está allá arriba Bien Hay gente aquí Ay, sí hay gente aquí Por supuesto que hay gente aquí Incluyendo a estos mugres Quan Chi Ay, que me electrocutan Bien, no pasa nada ¿Me lo tengo que llevar ya? Perfecto Uy, cuidado Muchachos Cuidado Vienen aquí como queriendo Demostrar algo Pero Uy Pero no saben que no pueden Contra mí O tal vez sí Pero Necesitan mucha suerte La verdad Y que yo no ande Aventando guamazos Porque Ay, ya me los hechatados También Genial Bien Agarramos esto Bonificación Hay más gente Obviamente Pero Ya no la veo Energía Me falta algo de energía Que no sé exactamente Dónde está ¿Eso qué es? Ok No se puede destruir Bien Claramente Necesitamos energía Y aquí arriba No sé si la vaya a encontrar Igual y no Pero Cuidado ¿Puedo entrar aquí? Sí Aquí no me pueden hacer nada O sí A ver Ven, ven amigo Entra, entra, entra Que entre Que entre ¿No entras? ¿No quieres entrar? Pues bueno Ni modo ¿Dónde está Esa bendita Uy Pila ¿Dónde está la energía? Cuidadito Evientan sus mugres Ojo Cuidado A ver Con este payaso Oh, la cabeza es muy fácil Mira nada más Y voy disparándoles Por todos lados Menos donde debería de ser Ok Tenemos la pila Ahí está la pila Bien, vámonos Esto es para llegar allá Vendrá gente Ay, mira Aquí Ah, espérate Aquí había algo Interesante Como una chinchanga Perfecto No, bueno Eran unos buenos tacos ¿Cómo decirle que no? Unos de tripas Unos buenos tacos de cabeza Honestamente Yo no los he probado No sé A mí me gustan los de pastor Y los de bistec Pero tacos de cabeza Y de tripas No tanto Bueno, es que así como tal Unos de tripita No sé Casi no me los he probado No sé cómo estén Puedo aventar otro A ver otro A ver otro más Genial Vendrá gente Deadpool 3 Bathrooms 0 Repertes Bien Bien, esto ya estuvo Y por aquí va a haber gente Claro que sí Claro y por supuesto que sí Bien Genial Vamos a llevarnos A estos tipos Ay, no, no, no No vengan con escudos No No vengan con escudos Espera No Juego, pero Juego, pero Ok, bien, bien Cuidado, cuidado Como quiero estos tipos Solamente persiguen Estos tipos no disparan Me voy a curar Me voy a curar mientras Perfecto Me curo, me curo Bien Mientras me protejo aquí Para agarrarme a todos Por supuesto Bien, vamos A ver, a ver, a ver Ustedes Que Uy Que si se me va uno Pierdo aquí Como el contraataque Contra todos Ese tampoco está Bien No está tan bonito Bien Voy a cambiar las espadas Bien, cuidado Vamos a aventarles Unos buenos disparitos También Ojo Bien, vámonos Vamos Genial Uf Sus buenos disparos Por supuesto que sí Vamos a aventarles De todo Bien, cuidado ¿A dónde? ¿A dónde creen que van? Es que de verdad Me hartan muchachos Me hartan Que estén aquí Uy Viniendo detrás de mí Queriendome golpear Si soy El mismísimo Deadpool Si saben que soy yo ¿No? Yo le caigo bien a todo el mundo Bueno, tal vez no a todo el mundo Pero Uy Está genial Bien, cuidado Ahí viene el otro payaso Bien No pasa nada Ok Este hombre está rotísimo Cuando Tiene la habilidad De teletransportarse Honestamente Que aquí no es como que sea La gran cosa Pero Hombre En la vida real Tendrán de transportación Y curación Es demasiado ¿No? Bien A ver mi amigo Mi amigo Déjame llegar al combo Uy no Ya Se cubrió mucho El tipo este Bien ¿Qué están diciendo? No entiendo nada Bien Ahora sí Bien Perfecto Uy Le aventamos más Ya nomás quedas tú Mi amigo Ya 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 Perfecto Ahora sí ¿Alguien más? Creo que de momento no Así que Me agrada Me agrada saber que no hay más gente Que viene aquí A complicarnos la existencia Bien Ajá De aquí tendré que caerme Ok Oh mira una cabeza Y más Ah hay más gente Bien No pasa nada Esto explota No Cuidado Aquí me voy a quedar Mientras Oh que aquí hay cosas ¿Eh? ¿Qué rayos? Mi intención era Llegarles por la mismísima espalda Bien Pero parece ser que estos tipos Se dieron cuenta Que ya estaba aquí Qué lástima Pero bueno Ya tenemos esto Podemos seguir subiendo ¿Por dónde? La verdad no sé por dónde A ver ¿Será por la mano robótica esta? ¿Acaso? No me suena Ah mira Me suena que es por acá ¿Verdad? Pues sí Tira más por este lado Y de aquí seguimos subiendo Genial ¿Más gente? No Me parece escuchar más gente O tal vez sí Por aquí Bien No 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 Y llega más gente Claro que sí va Bien ¿Qué traes mi amigo? Lo bueno que son de estos Estos no están tan complicados Bueno esto sí está un poquito Más complicado la verdad Apenas lo digo Y como que ya Duran más estos payasos Bien No a ver Ya nada más De cada poquito Ya Ya estuvo ¿no? ¿Quién dispara? Cayó abajo ¿no? A ver Le podría dar en la mismísima Cabeza Aparece también amigo Vamos Sálele Sálele Ahí está Perfecto Se me figuró la voz del Joker No sé por qué Bueno la risa Más bien A ver Cuidado Vamos a saltarle aquí Un poquito Y vea que hay monedas Y Agarramos estas aquí Genial Por esto Uy Ojo Vámonos Celular de energía Para este Ah pues sí Era para este Interesante Este ni siquiera lo había visto Pero ahorita hago interacción No hay nada más por acá No Bien Este es para moverlo Y ahora lo otro Era para disparar ¿no? Ojo A ver Uy Vámonos Vamos a dispararles Esto me encanta Esto me encanta Vamos a saltarles muchas de estas Creo que sí ¿Puedo subirlo? No Solamente se puede subir así ¿No? Ok Bueno Pero se puede tirar eso Y tirarlo todo Y tirarlo todo Y quémalo todo Y quémalo todo Diría el rey loco De Juego de tronos Y bueno Eso decían Yo nunca lo vi La verdad ¿Ya estuvo o qué? ¿O qué sigue? ¿Ya es todo o no? Bien Bien La pieza está allá Oh ¿No se abrió algo más? Digo No sé Con todo esto destruido No Puede ser que no Bueno Pues ya Podemos ir Fácilmente Pero no sé Yo pensé que había otra cosa Bien La tenemos ¿En serio? ¿Esos tipos se cubran? Bien No pasa nada Me los llevo a todos Por supuesto que sí Bien Cuidadito Esto vamos a meterlo aquí Espérame A ver si vienen tus amigos A salvarte A ver si se atrevan a entrar No, no, no Que se atrevan Que se atrevan Atrévete A no Pues no se atreven Vamos Métanse Vengan conmigo Vengan 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 conmigo Pues no No vienen Va a ser que no vienen Se verás con ustedes Bien ¿Dónde está el otro? Aparezco y desaparezco Mira nada más Ok Ya me cansé de la teletransportación No pasa nada O sea No yo El personaje ya no se teletransportaba Supongo que se cansó Estaba un poco cansado Se le fue Se fue Se fue Bien Vámonos Adiós Genial Suficiente Un buen combito Oh Munición Genial Gente aquí No Aquí ya habíamos peleado Aquí ya habíamos pele... Ay de verdad Fuego Esto es un déjà vu Bien ¿Qué rollos? Ok bien No pasa nada Y este mugre mono ¿Qué onda eh? Bien Vamos Le falta poquito Ahí está Perfecto Lo tengo Bien Me gustó más esto Honestamente Los del escudito Les batallaba más Pero Así está perfecto Ya no salgan más Ya no salgan Perfecto Ahora sí ¿Dónde está Cable? Cable 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 A ver Cablecito Ya está todo Vale Nos fuimos Uy Y llegamos Yo Y esto Mira nada más Es como metralleta No es de ráfagas ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ahora qué? Y esto Estaba en el plan Si estaba en el plan Volvió a llegar al mismo sitio, ¿no? Donde estaba Creo que no la había despejado Pues cambiamos otra vez Bien Vamos, bota Vamos A ver, Jona ¿Qué rayos? XRTA Pónale, ¿y esto qué es? Válgame Esto no se puede romper Bien, cuidado otra vez Volvió a llegar ¿Un pollo? No, no Tampoco Sentin Ah, genial, el manual Se nos fue Buenas, buenas Bueno, ya llegamos Lo bueno es que estoy dejando hierro de munición aquí, eh Vámonos Va de nuevo ¿De dónde sale tanta gente? Siempre me pregunto esto Uy Genial ¿Viste qué onda, eh? Cuidado Está perfectísimo Cuidado que me bajan vidas Vámonos Vámonos ¿En qué momento llegó esta mujer? Es un momento perfecto Uno de nuestros momentos Me dejé pepe un poco Toda parte de la playa Bueno, lo hicimos Bueno, lo hicimos, ¿no? Creo No es lo malo 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 ¿Qué onda con esto? ¿En serio? Ah, sí Órale Uy, mira que bien se ve ahí, ¿no? Y aquí se está cayendo Oh, ¿en serio? Bien, ahorita me hechos estos tipos ¿Y más? Uh Ok, ¿y ahora? Bien Oh Este No, 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 no Que no le pongan las manos Vaya Creo que No salió muy bien Ah Mira Sí, eso parece Sí Ah, el brazo Los controles están al revés Espérame, espérame No, perro, espera No Dame el brazo, perro Perro, dame el Dame el bracito Sí, no me obligues a Dámelo, perro Dámelo, perro Perro Regrésame el bracito Espera, no me puedo mover por aquí Cuidado A ver Es que Esto está muy raro La verdad No sube por aquí Fuego ridículo Espérame A ver, espérame Lo voy a hacer para atrás Y voy a irme Hacia este lado Y luego hacia acá Para poder entrar aquí Ahora sí No puede ser, perro De verdad Perro Dame el brazo Perro No puede ser Perro Dame el bendito brazo Dame el bendito brazo Vamos, perro Dámelo, dámelo Suéltalo, suéltalo Genial Bien, ya quedó Bien, perro Ay, qué bonito perro Bien, hay que darte perro ¿Qué? Ok, por aquí no es Y tengo que regresar Entonces Yo creo que para continuar Y encontrar a Rogue Ya lo haremos en el próximo episodio Así que bueno Muchísimas gracias Si lo están viendo Se dan un like Compártanos Suscriben Se los agradecería muchísimo Así que pues Hasta la próxima Adiós 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 Adiós